En la República Dominicana aumentó a 28 la cifra de fallecidos a causa de la explosión en San Cristóbal con la muerte la noche del jueves de un hombre que estaba ingresado en el hospital Juan Pablo Pina. La información fue suministrada por el director del Centro de Operaciones de Emergencia, Juan Manuel Méndez, quien explicó que con este deceso se disminuye a 58 la cantidad de heridos por el incidente. Dijo que se han realizado 28 levantamientos, 8 de los cuales eran cadáveres completos y los demás se encontraban en secciones, por lo que hay que esperar que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses determine si se trata de esa cantidad de víctimas, ya que pueden ser menos o más. En otra información, en la República Dominicana, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 365-23, que declara de alta prioridad nacional el proceso de reforma y modernización del sector educativo de nivel preuniversitario. En su artículo 2, este decreto habla de la reforma y modernización y dice que este proceso tiene el objetivo de fortalecer la institucionalidad, la gobernabilidad y la efectividad de las políticas públicas. De igual modo, la prestación eficiente del servicio educativo con miras a garantizar el derecho fundamental a la educación de calidad en la República Dominicana. La misma estará integrada por representantes de las siguientes instituciones, órganos y entes. El Ministerio de Educación, que la presidirá y coordinará, así como el Ministerio de Administración Pública, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial. En cuanto al plazo de la Comisión para la Reforma y Modernización del Sistema Educativo, deberá presentar en un plazo no mayor a los 90 días un plan sectorial de reforma y modernización que responda a los temas enunciados en el artículo 2 de este decreto. Por último, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 366-23, donde dispone la creación de una base aérea en la provincia de Barahona, bajo el nombre de Comando Sur de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. El presente decreto, en su artículo 2, establece que el Comandante General de la Fuerza Aérea de la República Dominicana creará una unidad encargada de la gestión operativa del Comando Sur de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, así como también dispondrá su entrenamiento, equipamiento y la organización de ésta dentro de la Tabla de Organización y Equipos, de conformidad en lo establecido en la Ley Número 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas. Agrega que se declara de utilidad pública e interés social la adquisición por parte del Estado Dominicano para fines de construcción de la base aérea de Barahona, una porción de terreno dentro de la parcela número 20 del Distrito Catastral número 14.1 de la provincia de Barahona.